Tú ya diste el primer paso, nosotros daremos el siguiente, Colombia actúa contra el cáncer. ¡Gol! ¡Del Cucuta Deportivo! Álex del Castillo, lo había intentado en el primer minuto y ahora de una manera violenta, fuerte y con colocación vence a Agustín Julio. Dejando en silencio el estadio del Tolima, ahora arriba y clasificado temporalmente el conjunto motilón. Cucuta lleva uno con golazo del Castillo, Deportes Tolima 0. ¡Qué golazo! Primero, qué buena sociedad la de Blas Pérez y del Castillo. El gol se los ha dado de memoria porque de esa factura ya ha hecho varios en el torneo colombiano. Pero hay algo que es fundamental, profesor Juan José Peláez, las libertades de manejo que le dan a un hombre que sabe qué hacer con la pelota como Magneli Torres. Fue el lanzador desde la izquierda a la derecha. Es una gran virtud.